Muy bien Andrés, un gusto en saludarte a ti y a Yajaira allá en estudio. Estamos desde la alcaldía local de Engativá, el punto central para el bici recorrido que se realizó en rechazo al creciente hurto de bicicletas en la localidad. Que les cuento como punto o dato importante, hasta el día de hoy en lo que va del año se han realizado 214 denuncias. Además que no solo este problema se presenta en Engativá, sino también en toda Bogotá. Y es más, quiero preguntarles a ustedes allá, ¿saben al día cuántas bicicletas se roban en toda Bogotá? No, 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 Daniela, compártenos ese dato. Sabemos que la cifra creció especialmente durante la pandemia, que las mujeres han sido una de las más afectadas con estos indicadores porque temen, digamos, por su seguridad y son, de hecho, la población minoritaria de uso de bicicleta en Bogotá. Pero no, compártenos el dato de las cifras de robos de bicicleta diariamente en Bogotá. Bueno, Yajaira, al día se registran 21 robos, de los cuales 10 son a mano armada, una cifra bastante preocupante. Precisamente este bicicleta de bicicleta se realizó con ese fin de que la ciudadanía se pudiera informar en los puntos de atención y también con perifoneos conociendo dónde y cómo podían realizar las respectivas denuncias. Y aquí tenemos el informe. Informa a tu familia o a tus amigos de tus recorridos cotidianos. Con aparatos de perifoneos se están divulgando mensajes de prevención en sectores con alta incidencia de este delito y se vienen identificando factores de riesgo. El objetivo de estos bicicleta recorridos que venimos realizando por toda la localidad es primero mirar el estado de las ciclorrutas, mirar el estado de las luminarias y todos los factores de riesgo que puedan afectar la seguridad de los biciusuarios, hacer promoción y prevención, hacer adicionalmente promoción de la denuncia. Se invitó a las personas a denunciar ante las autoridades los robos en lugares de alto tránsito y de amenaza constante como en los barrios Viña del Mar, Álamos, El Muelle y las ferias. Se han registrado 214 denuncias en lo que va del año. Actualmente es un seguimiento que nos toca a todos como ciudadanos, de la mano con la policía si es posible, para evitar y dar mayor seguridad a los que usamos las bicicletas a los diferentes horarios del día. Nos gustaría una mayor presencia, colaboración de la policía, porque nos afecta a todos, a los adultos y a niños también. Ciudadanos dijeron que la policía ha estado al tanto de los casos de hurto de bicicletas que ocurren a diario y pidieron más iluminación y garantías de seguridad.